¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y nada está dicho. Arrancamos esta semana con todo. Está ya mi invitada aquí sentada, la presidenta de la Comisión de Ética, la congresista de la bancada de Peruanos por el Cambio, pero que ha renunciado al Partido Peruanos por el Cambio, y Anés Sánchez. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. A ver, hay varias cosas aquí. Tenemos un montón de temas. También viene más adelante el embajador venezolano en el Perú, el señor Carlos Skull. Y esto a raíz de todas las cosas que han pasado el fin de semana en la frontera colombo-venezolana, la frontera brasileña-venezolana, la reunión del Grupo de Lima, los camiones incendiados por Maduro. Viene Skull más adelante para hablar de todo eso. Y además de la liberación del equipo periodístico de Univisión, encabezado por el talentoso y genial periodista Jorge Ramos, estuvieron retenidos toda la tarde-noche en el Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, donde aún se encuentra, aún reside el dictador Nicolás Maduro. Y ha sido ya liberado Jorge Ramos y su equipo, tras permanecer retenidos en el Palacio de Miraflores por orden de Nicolás Maduro. Daniel Coronel, periodista de Univisión, ha dado esta noticia hace solo unos minutos. Viene Carlos Skull. No se lo pierda. Más adelante en nada está dicho. Pero ahora vamos con la congresista Janet Sánchez. A ver, se ha aprobado indagar preliminarmente a Héctor Becerril y a Glider Ushinawa. Hablemos en ese orden. Héctor Becerril, su caso realmente resulta o configura algo entre, yo no voy a decir extraño, pero es escandaloso, en verdad. Porque lo que dice esta señora, desde los Estados Unidos, Mirta González-Yep, es que en el reportaje de Cuarto Poder de Anuska Buenaluque, un reportaje además que no tiene, no hay forma de, digamos, de cuestionar un ápice porque está perfectamente hecho. Está en todos los puntos puestos y la verdad es que compromete muchísimo la situación de Becerril. ¿Qué va a pasar en ese caso, congresista? Bueno, Jaime, efectivamente el día de hoy se ha aprobado la indagación preliminar para los dos casos. El congresista Becerril y el congresista Ushinawa. Y nosotros creemos que los dos casos son realmente graves. Es por eso que estamos satisfechos de la aprobación de la indagación. Para luego pasar a un marco de investigación en la Comisión de Ética de acuerdo al procedimiento. ¿Qué es una indagación preliminar? A ver, una indagación preliminar es el tiempo que tú le puedes dar al congresista denunciado para que pueda hacer llegar sus descargos a la Comisión. ¿Él se puede tomar el tiempo que considere necesario? No, es un periodo de 10 días. ¿Le han dado 10 días a Becerril y a Ushinawa? Así es, es el procedimiento. Hablemos de Becerril primero, después de Ushinawa. Es parte del procedimiento que tiene un congresista denunciado, el hecho de en 10 días poder alcanzar sus descargos. Él tiene que hacer entonces sus descargos. Pero él ya públicamente ha anticipado los descargos de esta denuncia tan grave y suponemos que por ahí va a ir su defensa, su estrategia. Él dice que él se gana el dinero con su plata, que esas facturas le corresponden a él. Pero en el reportaje se prueba claramente que las facturas en Decor Center las hacen primero a nombre de la señora Mirta González-Yep y después hacen todo un enjuague, cambian, devuelven y regresan. Eso cuando menos resulta irregular. Hemos escuchado las declaraciones públicas del congresista Becerril. Y como comprenderás, precisamente por presidir esta comisión, no puedo adelantar ningún tipo de opinión al respecto ni ningún tipo de declaración. Sin embargo, te diría que como siempre ha venido actuando la comisión, respetando el debido proceso de los congresistas denunciados, el derecho a la defensa que tienen cada uno, siendo totalmente objetivos y responsables, responsables en nuestras indagaciones e investigaciones. Ya, pero esto va a incluir, a ver, por lo menos eso sí se puede conocer, el descargo de Becerril, que tiene 10 días de aquí en adelante para, en fin, defenderse. ¿Qué es lo que le toca? Es lo que corresponde. Ahora, la evidencia, la contundencia del reportaje, quiero decir, es bastante sólida. ¿Alguien más va a hablar? Tendría que hablar quien, Mirta, bueno, el problema de Mirta González Yepes es que está prófuga, ¿no? Porque ella pagó los sobornos. Hay ahora varios métodos para... ¿Teleconferencias? Sí, varios métodos que se puedan hacer para podernos... ¿Van a recurrir a esa figura? ...con una persona del extranjero, de darse el caso, de ser necesario, se hará. Ya. De todas maneras, buscaremos todos los elementos, de todas maneras, para poder esto solucionar o llegar, en todo caso, al fin de esta denuncia. Ahora, el otro tema es el del fiscal, ¿no? Porque esta denuncia se está viendo en fiscalía. De hecho, ellos están viendo este caso de los temerarios del crimen, porque viene por ahí. O sea, a ver, para situar, creo que todos han visto o hemos visto el reportaje, pero es una triangulación entre la municipalidad, que hace un proyecto de residuos sólidos, cuesta el proyecto, grosso modo, 11 millones de soles, aproximadamente, y Wilfredo Becerril va y le pide a esta señora, que es la que tiene que hacer... En fin, es la que se encarga de la empresa, ¿verdad? La que se encarga de la empresa, que tiene que hacer esta licitación. Y finalmente, está el alcalde, hay un regidor comprometido, están los hermanos de Becerril. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿podrían citar al fiscal? ¿Es posible eso? Podríamos pedirle información a la fiscalía si es que lo cree conveniente, también nos lo puede dar, porque no está en la obligación, ya que está en un proceso de investigación del Ministerio Público, y de eso también tenemos que ser respetuosos. Sin embargo, busquemos también otras formas, otros métodos, y solicitemos, quizás podemos solicitar información también al medio de investigación que ha... ¿Podrían citar a Anuca Buenaluque? Pero, por supuesto, si se cree conveniente en el transcurso del proceso, lo haremos. También, claro, porque ya tiene manejo toda esta información. Entonces, a ver, Becerril descargos, poder pedir información al fiscal Carrasco Millones, la periodista Anuca Buenaluque también podría colaborar con la investigación. ¿Cuánto tiempo de ahí todo eso? ¿En 10 días? No, tiene que ser más. No, a ver, como son procedimientos de la Comisión de Ética, por ejemplo, se ha aprobado hoy la indagación preliminar, que tiene hasta 10 días el Congresista para poder hacernos llegar sus descargos a la Comisión. Luego de eso, la Comisión y el equipo técnico elabora el informe de calificación al respecto de todo lo que ha argumentado el Congresista denunciado. Elevamos este informe de calificación a votación nuevamente, porque tú sabes que no decide solo la presidencia, se decide en el seno de la Comisión. Y de haber en el informe de calificación una aprobación para que se pueda pasar a un marco de investigación, pasamos a la siguiente etapa de investigación, que esto tenemos hasta 20 días para poder solucionar y elaborar un informe final. ¿En 20 días? 20 días después de los 10 días de indagación preliminar. 10 más 20, en un mes ustedes tendrían una conclusión. Así es. De ser necesario un informe final de recomendación, de aprobarse el informe de calificación después de los descargos del Congresista. Claro. Ese es el respeto al debido proceso, Jaime. ¿Recomendarían entonces una suspensión? No, tenemos que ver en el transcurso de la investigación qué hechos o qué elementos de hecho encontramos para... Pero digamos, entre las sanciones está la suspensión. Claro. Es lo que suele ocurrir. Pero las sanciones de la Comisión Dédica están... 60, 30, 60, 90, 120, 180 días. No, solo hasta 120 días tenemos. Hasta 120. Sí, es la máxima recomendación de sanción que tiene la Comisión. ¿Qué es lo que podría tener, recibir Becerril como sanción? Tendríamos que ver el proceso y los elementos de hechos que vamos recopilando. Porque, a ver, para que el público también lo tenga claro, si usted adelanta algún tipo de posición, pueden contraargumentar y decir, ah, ya se parcializó. Claro que sí, es un adelanto de opinión. Es decir, soy la presidenta de la Comisión y ya no argumentarían quizás el hecho de yo no poder, por ejemplo, votar. Perdón, pero después de lo que pasó con el juez Concepción Carguancho, mejor hay que cuidarse, ¿no? O recusarme, quizás. Entonces, no corramos ese riesgo y dejemos trabajar el equipo. No, yo pongo más bien el parche porque... Sí, sí, muchos vayan a pensar de que uno no quiere hablar, no, al contrario. No es que usted está, digamos, este... Muy respetuosa del debido proceso de la Comisión de Ética. Y en eso creo que tenemos que hacer esto... Y el caso de Oshinawa, digamos, que es acusado de abuso, ¿no? De maltrato a su exesposa. Violencia familiar. Violencia familiar. Y no pasar manutención a su hijo. Y no pasar la manutención a su hijo. Igual, eso tiene 10 días... El mismo procedimiento. Y los 20 días. O sea, los casos saldrían casi en paralelo. Casi en paralelo. Así es, así es. Ya, está bien. El mismo procedimiento. Ahora, mire, yo le voy a ser honesto. Respeto mucho su trabajo y creo que es parte, además, de lo que las formas que tiene el Congreso para despercudirse o sancionar a un congresista o a dos congresistas o a varios congresistas por acciones punibles, tiene este camino de la Comisión de Ética. Pero teniendo en cuenta que son imputaciones tan graves que pueden acarrear el pedido de prisión, en el caso de Becerril y en el caso de Ujñahua, la Comisión de Ética ahí no termina en, sí, una suspensión. ¿Por qué esto no va por acusaciones constitucionales? Por ejemplo, que debería ser el camino, el desaforo, para que la Fiscalía y la Justicia tengan la oportunidad de procesar a estas personas como corresponde, con el debido proceso. Claro, te entiendo perfectamente tu posición, porque es la misma posición que tienen muchos ciudadanos. Sin embargo, hay que recordar también de que la Comisión de Ética ve las infracciones al Código de Ética de los parlamentarios. Entonces, no hay mayor sanción que la suspensión de sus saberes y hasta por 120 días. Es decir, considero sí que debemos modificar el reglamento de la Comisión de Ética y, ¿por qué no decirlo? El Código de Ética, que eso podríamos hacerlo en el Consejo Directivo. Entonces, podría mejorar un poco quizás las recomendaciones de sanciones en ese sentido. Ahora, usted me estaba contando que lo de Uxñahua lo toma de oficio. Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo... ¿Es un caso grave? Claro que sí. ¿Y que nadie dijo esta botemía? Nadie es, nadie, nadie ha denunciado el caso del congresista Uxñahua y es por eso que la presidencia de la Comisión ha decidido tomarlo de oficio. Pero... Y es gravísimo. Está acusada de maltratar a su... De violencia familiar y no pasarle pensión a su hijo. ¿Por qué nadie es alta? ¿Qué? Porque como renunció a Fuerza Popular, entonces es un divo, es una estrella. ¿Ah? Parece, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pero esa es la realidad. Pues tampoco, ¿no? Esa es la realidad. ¡Qué bárbaro! Entonces, yo creo que tenemos que ser transparentes y medir a todos con la misma vara. Así es, de ninguna manera. Ni más para uno, ni menos para otro. Entonces, a ver, ya, para que quede claro. 10 días corren de aquí, de la fecha, ¿no? Del día de hoy, hasta que ellos puedan presentar sus descargos. Así es. Y luego usted tiene 20 días más para, entre testimonios y procesar con evidencia, y en 10 más 20, en 30, o sea, en un mes, usted tiene los casos resueltos. Ahora, ¿podemos hacer algo esto, Jaime, también, al respecto, como se han hecho en otros casos que también hemos creído delicados? Por ejemplo, el congresista tiene hasta 10 días para pasar sus descargos en la indagación preliminar. Pero si el congresista denunciado lo hace... No se toma los 10 días. No se toma los 10 días y lo hace al segundo día, por ejemplo. No se ha. Ojalá. Sí, ha ocurrido. Ha ocurrido. Pero en estos casos... Esperemos que ocurra. Porque yo considero que los dos congresistas mencionados, Becerril y Uñahua, tienen que ser responsables de sus actos y también de los reportajes que han pasado en sus contras y para tratar de limpiar su nombre, su imagen, que es lo más importante. Y no solo de ellos, Jaime, también del Congreso de la República como institución. Porque a todos, en un momento indicado, nos meten a todos en la misma bolsa, como se dice. Y el desprestigio del Congreso sigue derrapando. Un 91% de desaprobación en este momento. Y tampoco es así, porque habemos congresistas que sí, pues hacemos o tratamos de hacer las cosas bien, pero en fin, espero que aceleren con los descargos estos dos congresistas. Claro, en todo caso, los plazos corren. Así es, así es. Y 30 días para hacer eso. En lo regular, sí. O sea, que en un mes, exactamente el 25 de marzo, nos veremos las caras. Esperemos que sea menos. Ojalá sea antes. Esperemos que sea antes. Ojalá sea antes. Por el bien del Congreso y por el bien, además, de la justicia. Así es. Porque aquí los casos que se están tratando son gravísimos. Así es. Ahora, ¿qué pasa con el presidente del Congreso? Por el bien de ellos mismos. ¿Qué pasa con el presidente del Congreso, digamos? Ahí él está acusado, además, de haber variado en su semana de representación, ha adulterado unas fotografías que datan del 2013, pero él dijo que eran de la semana, hace algunos meses nomás, que él había estado en representación. ¿Se va a tocar este tema también? Al parecer, se han editado unas fotos, unas fotografías del informe de representación del presidente. Y eso ha meritado esta indagación preliminar, porque está todavía... ¿También? Sí, claro que sí. Está en indagación preliminar. Vamos a ver el día lunes 11, si no me equivoco, vamos a ver este caso. Vamos a votar su informe de calificación y, de acuerdo a ello, a lo que salga en la votación, veremos si se pasa una segunda etapa de investigación o no. Perfecto. A ver, hablemos de peruanos por el cambio. La gente, además, en el Twitter me pide hablar de peruanos por el cambio. Yo me debo a mi público. ¿Qué pasó? A ver, primero, hablemos de peruanos por el cambio y hablemos del presidente Vizcarra también. ¿Ya? Le pido, por favor. A ver. A ver, primero, usted se va del partido, no se va de la bancada. Así es. Juan Sheput estuvo aquí la semana pasada y dijo que aquellos que hacían eso era porque no querían perder las mieles, los gustos, las frivolidades del Congreso, una comisión y eso se lo da, evidentemente, estar en una bancada como peruanos por el cambio. ¿Cuál es su respuesta? A ver, Jaime, lo primero que tengo que decirte es que yo creo en los partidos políticos. Yo confío en el sistema democrático. Bueno, pero en este no cree. Porque es el fortalecimiento de nuestro país. Está bien que cree en los partidos políticos, pero en Peruanos por el Cambio usted no cree. Ahora, te digo, Peruanos por el Cambio, yo soy fundadora de Peruanos por el Cambio. ¿Con mayor razón? Militante por muchos años, inclusive antes de ser candidata al Congreso. ¿Y qué pasó? Y circunstancias... Los chats. ...me llevaron a esto. Mira, los chats son algo de eso, algo de lo que ha ocurrido y lo que ha sido parte para tomar una decisión en renunciar a Peruanos por el Cambio. Y hoy, me da la razón, mira, todo lo que está ocurriendo. Se han filtrado el día de ayer chats del CEN, en fin. O sea, yo creo que esas cosas son, perdóname la expresión, pero para mí son bajezas de gente que no tiene escrúpulos. ¿Cuál de todas son las bajezas? Porque, por ejemplo, ahí se muestra un careo, no un careo, una discusión entre Sergio Dávila y Carlos Bruss antes, ¿no? No, no, no. Antes. Hay chat del CEN también. Y en el CEN lo que dicen es que Vizcarra se había vendido a Fuerza Popular. Entonces, disculpenme, pero parece un zafarracho. Una persona que filtra una conversación privada, que le expone en público una conversación privada, esa persona pues definitivamente no es de confiar de ninguna manera. Pero ya es público. No, ahora es público. Ahora es público. Pero era una conversación privada, Jaime. Y es un debate político. ¿A cuál se refiere? Llámenlo como quieran. ¿A cuál se refiere? Al chat del CEN, claro. Ya, pero igual están hablando mal del presidente, ¿no? Que se había vendido a Fuerza Popular. Aquí nadie eligió a Fuerza Popular. Hay una alianza, un pacto. Hablan hasta como si Vizcarra hubiese conspirado contra Pedro Pablo Kuczynski. Eso es lo que se interpreta, ¿o no? Claro, lo que pasa es que acá hay que distinguir, hay que diferenciar. Hay los chats del CEN, del Comité Ejecutivo del Partido, y hay los chats de la bancada, que precisamente anoche también he tomado nota. Y son dos cosas diferentes. Pero lo extraño, lo extraño, Jaime, es que estas cosas no pueden ocurrir. Será un debate político o llámese como se llame. Pero no puede una persona que está inmerso en un grupo, en un debate político interno, sea del partido, sea de la bancada, no puede estar filtrando este tipo de conversaciones. ¿Cuál es el fin? ¿Con qué objetivo se hace? Perfecto. Más allá de lo que contenga los chats, Jaime. Más allá. Que tampoco es una opinión muy particular. Yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo ni con uno ni con otro caso, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay un chat, ¿no? Debate bancada, ¿no? Dicen ahí que existió un pacto entre Martín Vizcarra, cuando recién entraba, y Fuerza Popular. ¿Qué opinión le merece eso? ¿Usted pensaba eso? Es la opinión de una colega, me parece, si más no recuerdo, la opinión de una colega, y bueno. No, pero ¿cómo va a ser una opinión? A ver, a ver, yo creo que eso lo tendría que responder ella. Ahora, yo he sido, mira, yo he sido muy crítica en algunos momentos, inclusive del gobierno. Yo he sido una de las personas que dije, en su momento, de que el premier Villanueva esto no debería asumir, porque fue, pues, quien promovió la vacancia. ¿Qué le parece que Villanueva hoy diga que la magnitud de los huaicos se salió de los cálculos del gobierno? A ver, por ejemplo, a ver, le tiro una. Es una declaración desafortunada totalmente. ¿Nada más? No, pero, a ver, lo que pasa es que yo creo que tenemos que tener... La gente se está... A ver, lo que pasa es que... Sus casas se están inundando, llenas de barro. Así es, así es, así es. ¿Cómo va a decir eso el premier? No sé. ¿Qué te puedo decir? Acá lo hemos invitado 150 veces y él va donde le hacen preguntas bien edulcoradas, ¿no? Acá no, porque sabe que acá lo vamos a ajustar, lamentablemente. O sea, claro, él va donde le pasan la mante. Entonces, claro, aquí no, pues. Pero, ¿cómo va a decir eso por el amor de Dios? Que la magnitud de los huaicos se salió de los cálculos. ¿Cuáles son los cálculos del gobierno? Es un error, es un error, y lo tenemos claro, que el premier algunas veces, algunas veces, porque hay que ser honestos en ello, tiene unas declaraciones, pues, que no van en el sentido correcto. Muchas otras, desafortunadamente. O sea, el 7 o el 17, ¿cuándo se fugó y nos troza? Bueno, el premier lo ha dicho. ¿El 7 o el 17? Tenía, repito, repito, Jaime, son errores en los que no podemos caer. ¿Sabe que le estoy diciendo la verdad? Como gobierno. Él habló en el pleno del Congreso, así, pecheando a los congresistas. El 7 nos enteramos de la fuga de Vizcarra, pero ahí le salió un periodista que yo no le había conocido. Tenía que preservar, reservar la fuente, preservar la seguridad nacional. Y después el presidente Vizcarra lo corrige. Y dice, no, no, en verdad se equivocó, era 17. Mira, ante errores como estos, no hay excusa. Horrores. No hay excusas. Entonces, ¿qué hacemos con el premier? El premier tiene que asumir su responsabilidad. ¿Qué cosa es asumir su responsabilidad? Creo que ya no está dentro de nuestras prerrogativas, sino en las prerrogativas del presidente de la República. ¿Qué es a Carlos? Es prerrogativa del presidente de la República, ¿no? O sea, ya creo que ya no está en las prerrogativas. Ya, pero sus prerrogativas son opinar. Usted puede opinar, usted tiene libertad de conciencia como congresista y además tiene inmunidad para cualquier asunto que le pueda perjudicar. Y lo estoy haciendo. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el presidente con el premier, por el amor de Dios? Sobre todo después que diga que los huaicos se salieron de los cálculos del gobierno. ¿Cuáles eran los cálculos del gobierno? Tuvimos una reunión con el premier, fue una de las pocas a las que asistí, Jaime, y creo que se pusieron los puntos, se expusieron los puntos importantes de gobierno. Una de estas cosas es la emergencia del sur y también el hecho de que el premier tenga más cuidado con lo que pueda declarar. Desde ahí, que ha sido hace como 15 días, creo, menos de 15 días. Disculpe, a ver, a ver, pero no es solamente que tenga cuidado con lo que va a declarar. El problema es que uno declara lo que sabe, lo que tiene y sobre todo, ¿sabe qué? Lo que ha hecho o no ha hecho. O sea, no se trata tampoco de pintar un escenario que evidentemente no se ha trabajado. Lo de la fuga de Nostrosa, se le salió el pez por la boca, muere, dijo, fuera el 7, el día de las elecciones regionales y municipales. Se les escapó Nostrosa y dijo él el 7 y después dijo, no, perdón, fue el 17. Claro, claro. Y ahora dice que los huaicos se le salieron de los cálculos. ¿Cuáles son los cálculos? Aquí estuvo sentado el jefe del INDESI, el general Jorge Chávez, que hace un trabajo loable, destacable, prolijo, trejo. Y él hace dos semanas, deberíamos poner el artículo en un momento, para mañana, digo, ¿no? Este, dijo acá, en dos semanas se vienen las lluvias en Chaclacayo y en Chocica. Lo dijo acá sentado, ¿dónde está usted? Mire, ya está. Ya están las quebradas activadas, ya está otra vez Chocica, ya otra vez Chaclacayo. Pero, perdóneme, parece que no hay planificación en el gobierno. Y el presidente está en Europa. ¿Qué le parece? Se entiende perfectamente. ¿No debería regresar el presidente? Se entiende perfectamente. Y te voy a dar una opinión ya muy personal. Yo considero que el presidente, el premier y todo el ejecutivo tiene que estar de la mano con el pueblo en este momento que lo requiere. O sea, el presidente debería regresar, es lo que usted está diciendo. Yo creo, y es una opinión muy personal, como tú bien lo has dicho, en aras de la transparencia y objetividad, así tendría que ser. Volver. Así tendría que ser. Tendría que regresar. Bueno, yo creo que no ha sido el momento oportuno, quizás, para que... No ha sido el momento para que viaje. Para que viaje, ¿no? En esas circunstancias. Eso es comprensible, ¿no? Eso es comprensible y uno tiene que ser consciente de ello. Ya viene Carlos Escuro, el embajador venezolano en el Perú. En la foto de los presidentes que apoyan la democracia, con Guaidó, estaba Iván Duque, estaba Sebastián Piñera y Vizcarra no fue. ¿Por qué no fue? Y se va a Europa. Y cuando se va a Europa, acá están los huaicos y no pasa nada. Y al gobierno se le salió de los cálculos. Usted ha renunciado al partido y, evidentemente, su renuncia al partido y plegarse a la bancada es un respaldo a Vizcarra. Pero también debería ser un poco más crítica, ¿no? A ver, exactamente esto, Jaime, no es un respaldo directamente a Vizcarra. No, no, es que hay que ser honestos en esto. A ver, a ver, acláreme. A ver, yo he renunciado al partido por circunstancias que se han venido dando dentro, que creo que tampoco no corresponde hacerlas públicas, no corresponde hacerlas públicas. Dentro del partido mi posición ha quedado clara y para mí con eso es suficiente. Esto no significa que yo haya renunciado para darle el respaldo total, total, o sea, ni al gobierno ni al presidente Vizcarra. O sea, usted no le ha entregado como se dice un cheque en blanco. De ninguna manera. Siempre he dicho que las políticas públicas, en bien del país, las vamos a tener que apoyar, las respaldamos. Y cuando no hay políticas públicas... Y las políticas públicas que puedan dañar... Cuando no hay políticas públicas... Dañar al país de alguna manera, tenemos que decirlas, Jaime, tenemos que decirlas para poderlas corregir. Pero eso lo tenemos que hacer internamente. Si a la primera, a la segunda vez que se pueda conversar, no se solucionan, por ejemplo, cualquiera discrepancia o cualquier error, porque a veces involuntariamente uno comete errores también, si no se solucionaran esto, entonces quizás se podría denunciar. Ya, pero a ver, para tener una idea mucho más sustanciosa y sobre todo nítida, ya que usted dice que no le ha firmado un cheque en blanco al gobierno. Después de esta declaración desafortunada del premier, que dice que no está en los cálculos del gobierno... Uy, se me salió de los cálculos. Esto no lo tenía previsto, es lo que está diciendo. Más el presidente Vizcarra, que sigue en Europa y debería estar acá, ¿no? O sea, deja a un representante y se viene para acá. ¿Qué hacemos con el premier? ¿Lo llaman a que informe? ¿Va a la bancada? ¿Va a alguna comisión de defensa? ¿Qué hacemos? No se puede quedar así. El Congreso tiene que fiscalizar. ¿Algo hacemos, no o no? ¿Qué hacemos con este premier que dice que no... No estaba en mis cálculos. No estaba en mi coordenada, en mi mapeo. Vergonzoso. Nosotros creemos que el presidente cuando sale fuera del país, deja a una persona encargada. En este caso se ha quedado la congresista Araos. Y consideramos que los trabajos no han parado del Ejecutivo, que siguen trabajando en estas emergencias. Y la gente... Ahora, esa es una opinión... A ver, esa es una opinión... Yo creo firmemente en ello, pero también considero que el presidente tiene que estar al frente de esto. Ojo, también considero que el presidente tiene que estar al frente. Ahora, cuando el país más lo necesita. Eso es clarísimo. ¿Y el premier? Eso yo creo que ya es una atribución del presidente. No, usted, como Congreso, pueden invitar al premier. Ah, por supuesto. O interpelarlo. A ver, recuerda Jaime... O interpelarlo también, ¿no? Recuerda, Jaime, que ya... Hacerles una pregunta. ¿Cuáles eran sus cálculos sobre la tragedia, sobre la emergencia? La siguiente semana, Jaime, estamos iniciando la legislatura. Y considero que las comisiones pertinentes podrían invitarlo al premier tranquilamente o a cualquier ministro para ver cuál es el resultado o la situación de todas las emergencias que se están viviendo en el país. Ya, entonces, ¿lo invitan el premier, no? No sé. Claro, las comisiones que corresponden, ¿no? O sea, puede ser hasta la comisión de fiscalización, quizás en ese momento. La próxima semana, que se empieza la legislatura, yo creo que se dará cuenta de esto, ¿no? Ya. Ahora, bueno, entonces, ¿la bancada se va a reunir, no se va a reunir? ¿Usted va a seguir perteneciendo a la bancada? A ver. Cheput dice que son frivolidades. ¿Cómo queda la situación? Cheput dice, además, que le han propuesto ser el presidente de la comisión política de Peruanos Policámbio. Lo dijo aquí. A ver, Jaime, he escuchado la parte en que el congresista Cheput dice esto, lo que las bases del partido le han pedido, que asuma la presidencia de la comisión política. Sí, sí. Bueno, en referencia a eso me causa extrañeza. ¿Por qué? Porque mientras fui dirigente del partido hasta el jueves pasado, no ha habido una asamblea general donde las bases se hayan manifestado. Muy por el contrario, a ver, me extraña, me extraña que caiga un político de trayectoria como el congresista Cheput caiga en un error, porque no ha sido de esta manera. Al contrario, te doy el dato, es más, ha trascendido de que el día 2 de marzo recién se llevaría a cabo la asamblea general del partido. Entonces, ahí veremos de qué manera se adopta esta posición de que el congresista Cheput sea, pues, el presidente de la comisión. Bueno, pero usted igual ya renunció, ¿no? Claro, no me corresponde, sin embargo, es necesario aclararlo para no confundir a la población, Jaime. Y es importante también saludar al congresista Cheput después de dos años y medio que salió elegido por el partido peruanos por el cambio, se afilie al partido. Es importante, antes de que termine la gestión, ¿no? Y eso es bueno, eso es muy positivo. Ahora, antes de, digamos, ya de dejar pasar este tema del viaje, ¿no? ¿La invitaron a usted al viaje a Europa o no? No, no, de ninguna manera. Porque, este, vio el tuit de Maritza García, lista para partir con la comitiva presidencial rumbo a Portugal y España, una semana de labores oficiales en Europa. Está toda pantalla. Fíjese, además, qué buen este outfit, ¿no? Qué buen make-up. Está muy bien producida. Además, luce radiante, ¿no? Se le ve como muy claro. A uno le dicen, oye, te vas gratis a Europa, yo me voy corriendo. La dejo a Alejandra Puente acá dos semanas. ¿Ah? Obviamente, me voy. ¿Ah? Pongo a Omar Mariluz, Alejandra Puente, pongo a todos. Hasta Patricia del Río la convence que se quede acá. Yo me voy a Europa corriendo. Bueno, ¿y esto qué es? Sí, sí, es invitado. ¿Ah? No, ¿no es cierto? Bueno, no, no me invitaron para el viaje, definitivamente. Como te digo, no estoy aquí para recibir invitaciones. Más allá de la broma, lo que trato de decirle es que sabe un poco frívolo. ¿No? ¿Me equivoco? Tienes a ese tufillo, ¿no? ¿Cómo me voy? Además, está el congresista Petrosi de Belaunde. La bancada liberal. Eso es lo que estaban diciendo todos. Que esa es la bancada oficialista, la bancada liberal. Parece, ¿no? A ver, a ver, esto, Jaime. Ah. Efectivamente, yo creo que la bancada liberal tiene mucho acercamiento con el gobierno. ¿Cuán mucho, digamos? Eso es saludable, eso lo sabemos todos. ¿Saludable? ¿En qué sentido es saludable? ¿Por qué? Porque tiene que apoyar, repito. Un brindis. Porque se tiene que apoyar las políticas buenas, las políticas públicas buenas. O sea, ¿y si la bancada liberal respalda las posiciones del gobierno? Ah, no, eso sí. Bueno, pues, o sea, y si ellos se consideran oficialistas, hay a ellos. O sea, ¿por qué lleva a esos congresistas que no son de la bancada oficialista, a menos que esa sea la bancada oficialista, digamos, este, de manera, este, ¿no? En la práctica, digamos, ¿no? De facto, en los hechos. Bueno, son algunos nombres que te han dado, en realidad, porque creo que son como siete. Ya, pero bueno, acaba una Avenger y dos liberales. Y creo que también había una persona, un miembro de nuestra bancada, me parece. ¿Uno? Sí, uno. ¿Contra dos liberales? ¿Verdad, no? Sí, son mayoría. Parece, ¿no? Chepu también dijo aquí que esa es la bancada oficialista. Chepu, ¿lo tiene a Vizcarra en la puntería o no? Lo que pasa es que a veces las coincidencias, Jaime, las coincidencias, esto. Y en política no hay casualidades, sobre todo. Jamás. ¿No? En política no existen casualidades. Pero que quede claro, Jaime, de que todo lo bueno para el país hay que apoyar. Y todo lo malo hay que corregirlo. Más allá de pertenecer al partido, a la bancada X o Y. Que eso es lo que realmente le interesa a la ciudadanía. Ya, bueno. Entonces, nos quedamos acá con varias conclusiones de lo más interesante de la conversación congresista Sánchez. Bueno, primero que el presidente Vizcarra, digamos, no ha sido el mejor momento para el viaje, ¿no? Pero eso es. Una situación así. Además, como le digo, más aún me extrañó, no sé si a usted, no verlo en la reunión de los presidentes con Juan Guaidó. Yo creo que es el momento de apoyar y respaldar la democracia en Venezuela. Y eso es importante y nuestro primer magistrado del Estado tendría que estar en esta situación. Claro. Muy bien, congresista Sánchez. Le agradezco por esta entrevista, por la paciencia, por los minutos, pero había que hacer las preguntas de rigor. Nos quedamos también con lo de Becerril y lo de Ushñahua y lo de Salaberry. ¿Me falta alguno o no? Hay varios casos en realidad. Tenemos varios casos en la comisión, pero son como siete informes de calificación que hay que votar y tres de informes finales. Es el congresista Foronda, Robles y el congresista Violeta. ¿Violeta? ¿Por cuál tema? Sí, también por supuestamente haber filtrado la resolución del Tribunal Constitucional. Pero ese caso ya se va a ver el día 11. Y bueno, esos tres informes... Parece que por ahí tenía un informante, ¿no? Ahí dentro, en el TC, ¿no? Esa es parte de la investigación que se ha hecho y bueno, ya sabrás, tendrás conocimiento del informe final. Claro, pero digamos, en los tres primeros casos, en el de Becerril, en el de Ushñahua y en el de Salaberry, son así, diez días más veinte. Claro. En todos los casos. El caso del congresista Salaberry ya tiene adelantado, ya está el proceso adelantado, ¿no? Porque ya entraría la votación del informe de calificación, ya, ya, es decir, la otra semana. Ya. Muy bien, congresista. Le agradezco mucho por esta entrevista. Este... Y nada, vamos a estar atentos al resultado, finalmente, de sus investigaciones. Gracias a ti, Jaime, por la entrevista. En la comisión de ética. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Tengo este gesto contrariado porque Carlos Escula aún no llega, el embajador venezolano en el Perú. Pero vamos a ir con Hernán Vidaurre, ¿ya? Vamos a ir con Hernán Vidaurre. Tenemos que ordenar la pauta rápidamente, pues estamos en vivo. Nada está dicho. Viene Hernán Vidaurre, además. ¿Qué desea? Porque Hernán Vidaurre va a salir del presidente Vizcar. De todas maneras, me quedo. Quédese, quédese. Acá tenemos canchita. Nada está dicho, ya venimos. Perfecto, gracias. Sí, señor. El total es de $29.90. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Con efectivo no. Pasa tu tarjeta nomás. Ahora tiene descuentos con tu cuenta free. ¿Escuchaste? Te escuchamos, orejita. Pasa tu tarjeta nomás, porque ahora cuenta free. La única cuenta en el Perú que no cobra nada. Te da descuentos. ¿Qué esperas? Ábrela hoy en Esconcia Bank. Y en Crediscosa. ¿Escucharon? Cuando no puedes comunicarte, lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen bien al huracán. Seis días sin saber nada de mi hermano. Es lo más frustrante que yo he pasado en toda mi vida. ¿Y dónde te acobijaste? Mis hijos, mis hijos me ayudaron muchísimo. Gracias. Luego del huracán. ¿Tiene la calma? Reconstruimos hogares. ¿Es más suave todo? Todo es más suave. Después de momentos duros, vuelve la suavidad. Con Elite, el mundo es suave. Si lo quieres. ¿Por qué Cayetano Heredia? Es tu mejor opción en salud. Porque tenemos un centro de diagnóstico por imágenes con lo último en tecnología. Nuestro resonator magnético es el mejor de la región. Porque somos una clínica recategorizada que cuenta con 30 especialidades a cargo de más de 90 médicos y somos la clínica con más atenciones de la región Junín según reportes de su salud. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que la clínica Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud. De vuelta al cole con todo. Aprovecha. 30% de descuento en miles de mochilas, maletas, zapatos y zapatillas más 10% adicional exclusivo con tu CMR. Solo en falabela y falabela.com Sí, señor. El total es de 29.90. ¿Qué vas a hacer? Con efectivo no. Pasa tu tarjeta nomás. Ahora tiene descuentos con tu cuenta free. ¿Escuchaste? Te escuchamos, orejita. Pasa tu tarjeta nomás. Porque ahora cuenta free. La única cuenta en el Perú que no cobra nada. Le da descuentos. ¿Qué esperas? Ábrela hoy en Scotiabank. Y en Crediscosa. ¿Escucharon? Esto es Televisión en Vivo. Esto es Nada Está Dicho. Pero ahora lo que viene es Todo Está Dicho. Vamos a invertir un poco nuestra pauta porque estamos conectados con el presidente... ¿Cómo es? ¿Vizcharra? ¿Vizcharra? ¿Por qué vizcharra? Ah, claro. Usted está muy contento. Pues usted está en Europa, ¿no? Y acá todo revuelto. Usted está perdiendo aprobación. Y encima su premier sale y dice que los huaycos se le salieron de los cálculos del gobierno. ¿Cómo es eso? Buenas. ¿Cómo le va? Presidente. Buenas noches, Jaime. Gracias por la oportunidad que me brindas. Y déjame decirte, y me reafirmo en esto, no nos van a doblegar y no me van a bajar en las encuestas. Bueno, ya está bajando. Efectivamente, he salido del país, tengo labores importantes de hacer en Europa, entiendo la situación, pero voy para adelante. Pero quiero decirte que ya me he sometido a la prueba del polígrafo, así que usted puede empezar con las preguntas del sillón rojo. Está usted confundido, mi querido señor presidente. Mi nombre es Jaime Chincha, esto es Nada Está Dicho. Hoy es lunes, son las 9 y 41 de la noche. Un momentito, un momentito. Voy a llamar a mi premier. Dios mío. Aló, premier silla nueva. Oye, ¿no me dijiste que la entrevista era con Beto Ortiz? El señor rojo. Bueno. Ya. Ya. Ahí perdió de entrada. Ah, ya. Bueno. Bueno. Anda muy preocupado usted por las encuestas, ¿ah? No, no, no. Mi querido. No, no, no. Mi querido. No, yo soy relajado. Estoy tranquilo. Porque ¿sabes qué? Porque cuando voy a todos los mítines, a todas las inauguraciones, toda la gente me aclama, me grita, dice, buena profesor Jirafales, buena Platanazo, buena maestro Longaniza. Y siempre me apoyo. Y no estoy preocupado, ¿por qué? Porque solo he bajado dos puntitos. No, 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 no. No, ya casi ya se van a contar, ya va a llegar a los 10, este, hacia abajo. 10 por ciento, 10, 10 puntos he bajado. Un momentito, un momentito. Aló, premier silla nueva. Oye, acá el sobrino de Rossini dice que he bajado 10 puntos. ¿Cómo es eso? ¿Qué sobrino de Rossini? Oye, no puede ser, si hemos solucionado el problema de los transportistas. ¿Cuánto, cuánto baja el precio del petróleo? 60 céntimos. No sea ridículo, pues. Ya, bájame el precio del petróleo a dos soles del galón. Dos soles del galón. Ahí vamos a subir. Ya. A dos soles. Ya, muy bien. Bueno, no sé qué pasa. ¿Por qué estoy bajando? De verdad estoy preocupado. Oiga, la gente del norte tiene necesidades. Ya, las quebradas se han activado en Chaclacayo, Chosica. ¿Qué pasa con el sur, por favor, presidente? Bueno, sí, efectivamente, estamos atendiendo todas las necesidades. Estamos atendiendo la emergencia. Pido disculpas por la metida de pata de mi premier, que dice que no estaba en sus cálculos. Esa es una metida de pata terrible. No, pues, no. Pero sí quiero decirles, ahora los camioneros están exigiendo que se les baje el precio de los peajes. Bueno, esa es una concesión, es una concesión. Un momentito, me están llamando. Pero los transportistas ya han levantado el paro. Sí, sí han levantado, pero quieren que le bajen los peajes. Ya. Un momentito. Ah, ya. Así nomás. Aló, premier, premier silla nueva. ¿Cuánto hemos subido después del levantamiento del paro? ¿Dos puntos? No, pues. ¿Ya sabes qué? Desapareceme todas las casetas de los peajes. En todo el Perú. No hay peajes. Y ahí vamos a subir unos 20% también. Unos 20 puntos más. Bueno, como te decía, no sé qué está pasando. Estoy haciendo todo. Lo que piden también es que se solucione lo de los cobros excesivos, ¿no? Bueno, bueno, sí. Pero lo que también nos está afectando es que nos han quitado la sede del Mundial Sub-17. Y ese sí es un verdadero papelón. Sí, sí, sí. Pero. ¿Pero qué? Sí, no sé. ¿Le parece cómo está usted llevando su gobierno? Bueno, no sé. Usted está más o menos monitoreando de cómo sube, cómo baja, ¿no? Silla nueva. Así es. Bueno, pero ¿sabes qué? Un momentito. Algo, algo tengo que hacer ahí. Nos han quitado la sede. Un momentito. Aló, premier. Hoy nos han quitado la sede, ¿no? ¿Qué no sabía? ¿Sabes qué? Libéralo a Oviedo, ¿ya? Que vaya a hablar con Fantino y que nos den la Sub-17 sí o sí. Ya, arregle ese tema. Pero, a no mucho roche, ¿no? Mucho roche. Entonces, ¿sabe qué? Adelántame los panamericanos. Adelántame. ¿Que no hay cancha? ¿Cómo que no hay cancha? Habilítame Lolo Fernández, el Temo Calvajo y la cancha de los muertos de Chorrillos, ¿ya? Y ahí subimos en aceptación. Bueno, como te decía, estoy tratando de solucionar todos los temas, mi querido Jaime. Sí, sí, se ve, se ve. Caramba, Dios mío. Pero tiene que regresar, pues, este, presidente. Así es. ¿Qué hace usted ahí en Lisboa? Pero, un momentito, me está llamando. Me está llamando Silla Nueva. Un momentito. ¿A lo premier? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Gracias a esta entrevista he subido 10 puntos. Uy, ya. Listo. He subido en popularidad 10 puntos con la entrevista de Jaime. ¿Ya sabe qué? En este instante me choteas a Trizano, de Canal 7, y lo contratas a Jaime para que me entreviste todos los días. ¿Ya? Está bien. Y así que, Jaime, bienvenido al club. ¿Qué club, oiga? Oiga, cuidado con el club, ¿ah? Bueno, bueno, ya para despedirme, quiero que me voy con unos chistecitos. A ver, cortito. Dice que un hombre va a confesarse, ¿ya? Ya. Y le dice al cura, parecito, encontré una billetera con 500 dólares. ¿Y qué hiciste? Le pregunta el cura. Bueno, dice lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué? ¿Lo devolviste? No, la convertí en vino. Muchas gracias. Regrese pronto, este, presidente, ¿ah? Que le vaya bien. Por supuesto. Muchas gracias, mi querido Jaime. Gracias por la oportunidad que me ha hecho. Gracias, gracias. Bueno, son las 9 y 46 minutos. Vamos rápidamente a la pausa. Ya llegó Carlos Skull, embajador venezolano en el Perú. Ya está sentado aquí con nosotros. Regresamos, señor Skull, luego de esta brevísima pausa. No se vaya, nada está dicho. Convirtete en un profesional de la belleza y cuidado de la piel. Estudia cosmetología en Intur Perú. Clases 100% prácticas. Aulas con el mejor equipamiento, la mejor infraestructura y más. Inscripciones a costo cero por registro web en www.inturperu.com.p Si tú pudieses hablarle a los chicos de hoy, que tuvieses al frente, ¿qué reflexiones harías de por qué es importante ahorrar para la jubilación? Los jóvenes, bien difícil que piensan en la jubilación, porque es una carrera de 40 años. Yo a mis hijos, les digo siempre a ustedes, trabajen. Hagan su aporte a las AFP con las empresas. Y no se preocupen que a los 65 años van a recibir el 70% de su último sueldo. Y esa experiencia yo la he vivido. He hecho dos aportes sin fin previsional para cubrir esos años en que yo no he tenido AFP. Y me pareció que las AFP eran una buena alternativa. Ese tipo de rentabilidad no lo tiene ningún otro instrumento financiero en el medio. Yo tengo un fondo, pero el 60% de mi fondo viene por la rentabilidad de las AFP. No es dinero que yo invertí, sino es el dinero que generó el aporte que yo había hecho. Cuando no puedes comunicarte, lo peor te pasa por la mente. Las noticias dicen bien el huracán. Seis días sin saber nada de mi hermano es lo más frustrante que yo he pasado en toda mi vida. ¿Y dónde te acobijaste? Mis hijos, mis hijos me ayudaron muchísimo. Luego del huracán, reconstruimos hogares. Es más suave todo. Todo es más suave. Después de momentos duros, vuelve la suavidad. Con Elite el mundo es suave, si lo quieres. ¿Por qué Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud? Porque tenemos un centro de diagnóstico por imágenes con lo último en tecnología. Nuestro resonator magnético es el mejor de la región. Porque somos una clínica recategorizada que cuenta con 30 especialidades a cargo de más de 90 médicos y somos la clínica con más atenciones de la región Junín según reportes de su salud. Agradecemos tu preferencia y te recordamos que la clínica Cayetano Heredia es tu mejor opción en salud. Bueno, finalmente, contratiempos aparte, ya eso fue. Está aquí el señor Carlos Skull, embajador venezolano en el Perú. Buenas noches, señor Skull. Buenas noches, gracias. A ver, varias cosas. Primero, lo que pasó el fin de semana, los camiones quemados por la dictadura. Hay unos agoreros de la dictadura que en redes sociales salían a replicarme cuando yo retuiteé la noticia de que como la quema había sido en el lado colombiano, eso no había sido provocado por la dictadura de Maduro. Es decir, la quema de los camiones no había sido un acto de los chavistas. ¿Es eso cierto o no? No, primero que todo ahí se ven los voluntarios que estaban, digamos, tratando que esta ayuda humanitaria entrara en el sol tan necesitada, por cierto, rescatando, digamos, la ayuda humanitaria, que estos camiones que se estaban quemando. Y además que también se vio perfectamente que como las bombas lacrimonias en el tiempo de la confrontación hizo que se quemara esa ayuda humanitaria. Y esa era totalmente la intención. O sea, ahí están las declaraciones previas de que estos señores iban a destruir la ayuda humanitaria. O sea, la quema la produce la GNV, la Guardia Nacional. Sí, en ese momento está la PNV, la PNV, sí, la PNV, que actuaron, bueno, por supuesto, pero no solo eso, la PNV, porque también algo que sucedió el sábado, que además es muy preocupante, que esta gente usó colectivos civiles armados. Esta gente armó a personas civiles. ¿Qué es lo que han dicho antes, no? Bueno, es que lo vienen haciendo, porque yo creo que es muy importante. Eso Chávez lo hacía, eso Chávez lo hacía. Claro, por supuesto, más que tal, y armando a esta gente en contra de la ley, en contra de la Constitución, y yo creo que lo es importante que sepan que lo que pasó el sábado es solo una pequeña foto de lo que sucede en Venezuela diariamente, y es que estos señores actúan así de a diario, con represión, asesinando, además que en el sur, en la frontera con Brasil, hubo cuatro indígenas muertos, hubo cuatro personas fallecidas. Según la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, se pronunció y dijo que había 300 personas heridas, y que también denunció, y lo mismo dijo así el comunicado, de estos grupos colectivos progubernamentales que usaron armas para atacar a los civiles y a los voluntarios que estaban tratando de que la ley humanitaria pasara. El gobierno de Guaidó, al que usted representa, que es el gobierno legítimo, democráticamente constituido por la Constitución Bolivariana, además la Constitución que, digamos, impulsó Chávez, la Constitución chavista. Por esa Constitución es que, digamos, usted está aquí sentado como embajador y el señor Guaidó está como presidente. ¿Están de acuerdo con la postura de Michelle Bachelet, ya que usted la menciona? Porque muchos la califican de tibia. No, nosotros habían críticas, efectivamente, porque no se había pronunciado, y hoy nuestro presidente legítimo, Juan Guaidó, saludó y felicitó por fin que la señora Bachelet se haya pronunciado sobre este asunto. Y eso también deja un poco ser la gravedad que estos señores ya no pueden esconder la realidad de lo que hicieron de esos 300 heridos, de estas personas, de estos colectivos que ya está, todo documentado, todos los videos como atacan, armados, además, aupados por ministros, aupados por la señora ministra Iris Varela, que está aupando en la frontera a los grupos colectivos armados para que atacaran y dispararan al personal indefenso. ¿Corre peligro la vida de Juan Guaidó? Bueno, lo acaba de decir el canciller de Colombia, lo acaba de decir el canciller de Colombia, que por eso que hay amenazas, y después de lo que dimos el sábado, y de lo que hemos visto durante estos 20 años, sobre todo estos últimos años con el señor Maduro, estos señores son capaces de cualquier cosa. Pero Guaidó está físicamente en Bogotá. Sí. ¿Va a regresar? Sí, por supuesto. ¿Cómo va a regresar? Él lo dijo que iba a regresar a Venezuela, ya se anunciará en qué momento y cómo, pero él dijo que iba a regresar porque él es el presidente legítimo de Venezuela y que va a regresar. De momento no va a regresar, digamos, hasta... No, él dijo que va a anunciar, en el momento que él va a anunciar, en el momento que lo haga, por supuesto, pero lo que pasa es que hay que tomar las previsiones porque estos criminales son capaces de cualquier cosa, ya lo han demostrado. O sea, en Venezuela hay más de mil presos políticos, hay diputados presos, hay personas que, digamos, que torturan, y estos señores son capaces de todo. Entonces, por supuesto que el presidente Guaidó está tomando las previsiones para regresar al país, pero va a regresar porque es el presidente legítimo de Venezuela. Ahora, él ha dicho, Guaidó, que la quema de ayuda de estos camiones es un crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad, y acá lo sabemos muy bien porque hay un presidente preso por eso, Fujimori, los crímenes de lesa humanidad demandan la atención del concierto internacional. Es decir, el mundo entero mira los crímenes de lesa humanidad y los condena en tribunales internacionales. ¿Eso va a pasar con Maduro? Por supuesto, y una de las cosas que están a la creación del Grupo de Lima es que lo que sucedió hoy, esos crímenes de lesa humanidad, porque en el artículo siguiente el Estatuto de Roma está bien estipificado, que, digamos, quitar medicinas y alimentos a una población privada, los alimentos y medicinas, de manera sistemática, constituye un crimen de lesa humanidad. Y esto va a abonar más aún, y eso es lo que está estipulado en la declaración final, allá a la denuncia que hay en la Corte Penal Internacional a este señor por crímenes de lesa humanidad, porque allá hay una violación muy clara y también de derechos humanos, del derecho a la vida, porque estas personas, porque en Venezuela, el mismo presidente Guaidó ha dicho, hay 300 mil personas a riesgo de morir porque no accede, porque eso es una realidad. O sea, en Venezuela hay 80%, casi 90% de escasez de medicinas, según la Federación Farmacéutica de Venezuela, hay una escasez tremenda, igual que de alimentos. Entonces, ahí hay una situación que simplemente porque no entra la vida humanitaria, este señor está cometiendo ya esos crímenes. Tratemos de, a ver, en simple, para que la gente entienda, cuánto en volumen, si es que tiene usted el dato en peso o en proporciones, de lo que se ha quemado, de lo que se ha perdido. Entiendo que son medicinas, alimentos, pero ¿de qué volumen estamos hablando? Sí, ahorita no tenemos los datos exactamente de qué volumen, eran tres gandolas, o sea, tres camiones grandes. Y, bueno, estos señores, al quemarlo, por supuesto, están demostrando cuál ha sido su política, porque no es la primera vez que lo ha quemado humanitaria. A este señor se lo ha pedido sistemáticamente y varias veces que deja entrar la vida humanitaria a Venezuela. Eso está registrado en la prensa y todo, y este señor no lo ha querido hacer. Entonces, por supuesto que hay un problema ahí, muy grave, porque no es la primera vez que pasa, pero también esto es un proceso, no es fundida, sino un proceso, porque nosotros vamos a insistir que esa ayuda humanitaria tiene que entrar al país. Ahora, la situación que está desprendiéndose como salida, sobre todo a tenor de las declaraciones de Guaidó, es que el camino sería por la intervención militar. ¿Cómo va a pasar eso? Porque, digamos, a ver, la Unión Europea ha dicho que no es el camino una intervención militar. Ahora, es muy fácil hablar desde el otro lado del charco. ¿Cuál es su posición? No, miren, la declaración de Lima, los países quedaron de acuerdo que no iba a existir la intervención militar, de que muchos países no estaban de acuerdo, y lo que nosotros hemos dicho, y nuestra posición siempre ha sido, es que nosotros queremos elecciones libres y democráticas, y que ese ha sido el camino nosotros, el camino de la paz para resolver esto entre los venezolanos. Ahora, que este señor, que ya ha causado un problema de seguridad regional con su narcotráfico, con su terrorismo, pero además con la crisis migratoria expulsando a más de 3 millones de venezolanos, y que si esta crisis migratoria se acentúa, por supuesto, con todo lo que está sucediendo, entonces, claro, él, por supuesto, está provocando a la comunidad internacional. Él provoca y tiene una provocación a la comunidad internacional, pero nuestra posición es defender los derechos de los venezolanos, defender a que tengan acceso a la humanitaria, pero que también hemos sido claros que nosotros tenemos una agenda muy clara, que es una agenda pacífica, que ese señor se vaya, tener un gobierno de transición y tener elecciones libres y democráticas en paz. ¿Está descartada, entonces, para, como salida, digo, para el gobierno de Guaidó, una intervención militar descartada de plano? Mira, ahorita no, ahorita lo que nosotros... La carta que tienen ahí... Mira, el presidente Guaidó dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa, que nosotros sí iba a ejercer presión, pero que nosotros lo que íbamos a buscar en el Grupo Lima es que esa presión se siguiera ejerciendo, y eso es lo que nosotros hemos encontrado para que esas sanciones... Porque, a ver, hablemos claro, y usted lo sabe mejor que yo, ese señor no va a salir de ahí vivo, ese señor no se va a ir. Maduro, el dictador, el sátrapa, el tirano, no se va a ir, no se va a ir por las buenas. Mira, nosotros vamos a ejercer todos los mecanismos que nos permite el derecho internacional. Entre esos caminos está la salida de la intervención. Y nosotros, ya nosotros, conjuntamente con el Grupo Lima, nosotros vamos a tomar las acciones, ya han habido acciones también muy certeras, como el tema de las sanciones. Hoy se sancionó a cuatro gobernadores, también económicamente, y este tema de sanciones, también de recuperar los activos del país, ha sido también una medida muy importante, porque estos señores han robado el dinero. Y también nosotros, una manera de ejercer nuestra legitimidad y que el presidente ejerza su legitimidad, recuperando los activos del Estado, como por ejemplo la empresa Citco, que es una empresa petrolera, que en Estados Unidos, que es de propiedad del Estado venezolano, ya el presidente Guaidó, digamos, nombró una junta directiva. Entonces, esto es un proceso que se irá viviendo. Hay que ver también este señor en el que continúa. Hoy viste lo que sucedió con Jorge Ramos, el periodista de la televisión. Lo acaban de liberar. Pero ha estado retenido en el Palacio de Miraflores. Imagínate este señor lo que es capaz, que retuvo, porque lo está escuchando, tuvo una entrevista con Jorge Ramos de 17 minutos, al parecer Jorge Ramos le empezó a ir a un video, a un señor comiendo basura, que es la verdad. Está documentado, no le gustó, y no se le ocurrió otra cosa que retener. Entonces, este señor, que es un provocador, digamos, está sistemáticamente violando los derechos humanos de los venezolanos, hace acciones como esta, y nosotros, bueno, continuamos conjuntamente con la comunidad internacional, donde Perú hajo un papel muy importante, todo lo que es el Grupo de Lima también, y que es lo que estamos muy agradecidos, nosotros continuaremos ejerciendo los mecanismos de presión para que este señor se vaya. Por eso, entonces, entre todos esos mecanismos, no está descartada la opción de la intervención. Mira, como el presidente Guaidó lo ha dicho, están las opciones, él está considerando todas las opciones. Todas. Y ahorita, él, ahorita lo que se ha hecho es continuar, y la decisión es continuar la presión sobre este señor, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Ahorita, el Grupo de Lima planteó que no va a haber la intervención, y que va ahorita a haber todos los mecanismos de presión, y eso es lo que nosotros vamos a continuar.